hola amigos buenas noches ya hoy es el día 15 en la cuarentena y vamos a jugar un juego que se llama basta en algunos otros países se llama tutti frutti pasa la palabra quieto pero aquí se llama basta y básicamente es poner nombre apellido cosa animal ciudad o país comida fruta y cada uno pues con la letra que se elija tiene que ponerlo y el primero que los termine grita basta y ya se empiezan a sumar y que tengan más puntos ganen así que vamos a jugar un ratito a ver qué tal nos va entre jessy kenny y yo obviamente voy a ganar yo verdad pero vamos a ver qué tal les va a los chicos ahí va acá está kenny y aquí estoy yo vamos a jugar voy a acomodar la cámara yo voy a pasar a decir las letras y tú me dices me dices basta y ya digo las letras 1, 2, 3, A basta basta te acabo muchachos jajajajajaja A ver deja poner... Hey yo no apunte nada eh No le voy a poner tacha a lo que no le apuesto No a ver que no le apunte nada ya No son tramposos Querían competir, así te lo competen Yo no te... Ok Nombre Tú, tú... Yo puse Hernán Yo también Hernán ¿Por qué? ¿Quién es más? ¿Este no es un hombre? Es un hombre de mayonesa Aquí van a ver los mocos Ok, él no lo cuenta Tacha Es un nombre propio Nombre propio Apellido Ok, espérame 50 puntos porque tienes Vitimita Apellido ¿Cincuenta puntos yo? De Hernán ¿Por qué? Es el nombre propio Apellido Higuera Hernández Ustedes 50 y 50, yo 100 Cosa Hígado No puse nada Qué luce Animal Hormiga Hipopótamo Ciudad Ciudad Crecia Yo hago a Chinango Cochinango, Puebla País País ¿Hamburgo es País? No, no es País ¿Hamburgo es País? No, no es País A ver Búscalo A ver, búscalo No importa, búscalo Honduras País de América Central Ok, ok, Honduras Diego 100 Comida Huevo Yo puse helado Yo puse helado Es comida que come Te voy a dar Aburgueso Ok, 100 yo Hey, aquí está mi tacha Fruta ¿Y qué? Fruta Jessy Higo Le falta un diccionario Ya sumen sus puntos 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 5, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60 700 puntos, si se yo Yo hice 200 700 puntos, si se yo Si me veo Creo que no me veo El ganador no se ve Es que no me veo Y no me gusta que Ya me veo más 700 300 350 350 Ok, la que sigue No habías hecho 200 Ok, la que sigue Jessy Tú empiezas Jessy Tú empiezas ¿Y qué dice basta? Nada A ver, pero manes Yo te la quiero Pero yo tengo lápices No me van a sacar nada Pero no tengo lápices Tengo Tengo puras crayolas Los niños usan crayolas Y aquí Jessy Tú Tu mamá va a decir A Y tú vas a decir basta Ok A Basta L L L Rápido Tng 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 Mami, mami, ¿puedo darme el lápiz? La cara de Kenny que está pensando. Mami, 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 mami. Mami, mami, mami. Me pone una cara y llora para que no haya con nosotros. Es que Jessy puso Ciudad y País Separado y lo correcto es Ciudad o País. No, es cierto. Ahí diganlo en los comentarios si es ciudad o país o separado. No, según yo la secundaria creo que la ciudad le falta país. Y ahora el gobierno a las siete. Ay, tú también. Basta. Ay. Basta. Bueno, ya va. Ahí va. No puedo dejarse todo, Jessy, eh. Ok. Nombre. Nombre, Jessy. Lalo. Lalo. Yo puse Lucía. Todos con cien, todos con cien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ami, Mami? Espérame. ¿Te voy a decir algo que yo que hice? Sí, amor. ¿Apellido? López. López. ¿Cuál? López. Ami, Nomi. Gobierno. No caigo. Lara, yo puse Lara. Apellido Lomson. ¿Qué se llama Lomson? ¿Quién se apellida así? Bueno, ya. Cosa. Espérate, ¿el López Ongilla verdad? Si, yo puse todo mi cételes. Mi apellido inventado. Cosa. Unicor. La taza. Cosa, la taza. Cosa, la taza. No manches. Me hubieras puesto lata. Cosa, la taza. Hay que ponerle más de estos. Para que piense que. Cosa, con L, la taza. No puede ser. Animal. Animal. Lobo. La serpiente. Mami. Mami. Yo puse lobo. Yo puse lobo. Ciudad, Jessy. Yo puse. Londres. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Sí, sí, sí. Lo puse. Yo no puse ciudad. Yo puse Londres. País. Lima, Perú. Segur. No, mija. La torta Ustedes lo dicen muy seguras Lima, Perú Perú es el país Yo puse Lituania ¡Wow! ¡Luxemburgo! Luxemburgo es la ciudad de es la capital de Luxemburgo Luxemburgo ¡Ah! ¡Es país de Uruguay! ¡Ah! ¡Perro! Oye, Lituania A ver si no te lo traigo ¿Qué? 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 A ver, voy a ver Lima Lima es muy cerca Perú es el país Lima, capital de Perú Así aprendemos, amigos y aceleramos el cerebro así con como cada cámara como que se nos va al avión ¡Ay! ¡Aquí a mi siempre! ¡Aquí a mi siempre! Ok, comida Lobo de cernos ¿Tú qué, mi? La pizza ¡Ya pones el alivín! ¿No le puedes regresar a la primaria? Comida Aprendan a mí ¿Está la pizza? Lentejas Lentejas ¿La pizza? ¿La pizza? ¿La pizza? ¿Lima? ¿Liota? ¿La pizza? ¿La pizza? Yo saqué 100, 200, 200 ¿Todas completas? ¿Todas con 100? Yo pongo 200,300,600,600 800 puntos 700 Ok, ¿qué es el abecedario? No se lo sabe. Oye, dices, ah, y todas en la mente. Sí, sí, sí. Ah, y todas en la mente, ¿ok? Me pides que yo digo basta. Sí. Ah. Basta. J. 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 J, amigo. Basta, ¿una vez más? Basta, basta, ya, no. Está dormido, está dormido en un ratoncito. A ver, ya, 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 ya. ¿Listo, chicos? ¿Nombre? Juana. Juana, ¿tú? ¿Tú, Kenny? Así es. José. Cien. José, ¿yo? ¿Apellido? No. Ella, papá. ¿Y quién? ¿Eso es un apellido, no? ¡Hala! J. J. Ok, está bien. Jiménez, ¿yo? Cien, que no. No, hay que levantar. ¿Cosa? Jerga. ¿Qué es eso más? La jerga de los trastes. ¿Qué, Kenny? Carave. Carave también, yo. 50, Kenny. ¡Hala! ¿Animal? Girafa. Jabalí. Cien y cien. Girafa, era la que estaba buscando. ¿Ciudad? No puse, ya, todo lo demás no puse. ¿Cuáres? ¿Qué tiene nada? ¿País? Camaica. Bien, Kenny. Muy bien, hijo. Muy bien, ¿eh? Jordania. Ya sé. Yo puse Jordania. ¿Comida? O coque. Cama va con otra, Juan. Yo de fruta puse cícama. Pero bueno, la fruta mía es comida. De la mano, Kenny. No puse nada. ¿Y qué puse de fruta, Kenny? Camaica. Camaica. Bien. Camaica. ¿Cuál de cien, hijo? Y ahora sí. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sietecientos cincuenta. Ya, ya, más bien, más bien, más bien. Ok, vamos para otro más, chicos. Está de acuerdo. Ahora que yo digo A, tú dices basta. A. Basta. H. No, C. A. Basta. H otra vez. Bien, te voy a ver. A. Bueno, a ver, ya, vos. N. 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 No. Má. No. No, yo voy a tener un... poner... ¿Qué estáis con tu? Ya me acordé de una... ¿Ya no me doy falta una? ¿En serio? No, estoy blanco ¿Qué estáis? Estáis... No, 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 no. ¿Se apella así? ¿Cómo se llama? Te voy a poner un corazón. Se llama Natael es... No, no, no. No, pero el nombre... Natael es nombre, no manches. Natael es name. Colorea este, corazón. Natael. Natael. Es nombre, Kenny. Pero, Kenny, yo puse nuñez. Tú y yo sí. Yo no puse nada. Ok, sí, es para mí. ¿Cosa? En nada de eso ya puse nada. ¿Cómo? No puse nada. ¿En nada ya? ¿Tú qué ni cosa? Nada más hasta comida y fruta. Yo no puse nada de eso. ¿Animal? ¿Qué me ves? ¿Ya puso? ¡Nutria! Ay, qué río. ¿Qué pusiste? Nada. De hecho, sabía que acababan de comer una nutria aquí en Tampico. Ponlo aquí, Madre. ¡Mamá! ¿Quién es tu canto? ¿Ciudad? Nueva York. ¡Guau! ¡Asústame, Panteón! Yo puse... Yo puse Nuevo Laredo. ¡Que no se va a estar viendo el celular! Yo puse Nuevo Laredo. ¿País? Nigeria. ¿Comíralo? Sí, país, país. No, mira. Nicaragua. Yo puse Nicaragua. ¿Quién es? Yo puse nada hasta comida. ¿Comida? Naranja. Nopales. Nopales, tengo el de yo. Es que lo que pido es comida, pero la fruta es fruta, naranja es fruta. ¿Frutas no pones comida? ¿Qué no se come la naranja? Bueno, está bien. Yo puse naranja en fruta. ¿Quién es? Naranja. Naranja. ¿Cinco de cinco años? ¿Y tú qué pusiste? Naranja. ¿O sea, pusiste naranja en fruta y comida? Sí. No, no se ha trabado. ¿Ok? ¿Por qué? Y son veinticinco y en la otra. ¿Qué? En fruta, veinticinco. Entonces, en naranja, ¿cuánto pones? En fruta, veinticinco. ¿Por qué? En comida, porque somos tres. En comida, 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 ¿ok? Seiscientos veinticinco. Uno, dos, tres, cuatrocientos veinticinco, dice yo por primera vez. Uno, dos, tres, cuatrocientos veinticinco. Ok, no toques, sigámonos. Ya, me estoy muriendo. No, pena, eh. Tadam. Sigo yo, ¿verdad? A. A, no. Es M. Basta, basta. No, pues, yo no. A. Basta. L. Ya fue, otra vez. A. Basta. O. B�로. Bondo. ¡Suscríbete! ¿Ya esperamos ahí? ¿Complicado o no? Ok, ya. ¿Tienes algo ya? Ok, ya, vámonos. ¿Nombre? Osmar. Omar. Octavio. Amigana. ¿Apellido? Obama. ¿Qué es? Para Obama. ¿Ocasio? ¿Cómo? ¿Ocasio? ¿Cuál? ¿Ocasio? ¿Ocasio? ¿Dice apellido Ocasio? António Martínez Ocasio Vandorio. ¿Qué? ¿Así se llama más bonito? ¿Qué es el apellido Ocasio? Búscalo. António Martínez Ocasio. ¿Qué es mi apellido? ¿Qué es su apellido Ocasio? ¿Qué es su apellido? Oro pesa. ¿Eh? ¡Lo está buscando?! No. ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámenlo! Con razón de repente, con razón de repente, Vicky ya se, 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 mucho se la sabía. Ya, pero ya, lo voy a poner allá, no son tan bozos. Ok, cosa. Hola. Oreja. Hola no es cosa, no manches. Una cosa. Es una expresión, no, a veces no cuenta, no manches. Es un hola. Hola, hola, hola. Ah, bueno, ok, 100, 100, yo puse oreja, yo puse oreja. Animal. Oso. Osa. Osa, aquí está Osa, que le puse. ¿Tú, querés? No sé si vaya con nachos. ¿Qué va? Oruga. Oruga no va con nachos. Muy bien. Muy bien, Oruga. Ya verán lo que voy a hacer. Ciudad. Osuluama. Osuluama. Yo puse Otagua. Dejame corroborar que Otagua sea ciudad. Para la gente que no sabe a mí. Otagua con la cola. ¡Wow! Entonces yo puse muy de... Otagua. ¿Qué es la caráctea, Camila? Mira, te vas a enseñar una cajita. Capital de Canadá. ¿Por qué? 100. País no puse nada. Y yo. Oman. ¿Eh? Oman. Oman. ¿Qué es la caráctea de que eches al lado del ratón? Sí. País de medio de diente. Lo está buscando. Ajá. No, quítame el teléfono. Es muy traposo. Se trata de que... Cero. No pongas el ratón. Cero. No pongas el ratón. No te digo. Tengo a mi mamá en que lado. Comida. Ostión. Yo puse los tienes también. Ojalá. 50 mil. Frutas. No puse. Ok, se va conmigo. 100. 100. 100. 600. ¿Y así? Sí. Sí. 150. ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? ¿Y así? Porque aquí en una vista se recupieron de la velocidad. Bueno, ok. ¿Te faltan dos? Sí, ya sé. ¿Es una tramposa y es idea? No puse de contar. 600. Ok. ¿Ahora qué dice? y yo digo basta ¿y es la última, eh? sí ¡ah! ¡tonto! ¡basta! ¡una vez, mi! ¿cari me deja ir a ver? ¿qué? ¿qué más? ¡basta! ¿y griega? ¡y griega! ¡rápido! ¡sorime! ¡basta!